Neurona Se conoce como neurona a un tipo altamente especializado de célula que compone el sistema nervioso encargado de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Las neuronas se caracterizan por su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad para conducir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red del sistema nervioso. Transmitiéndolos además a otras células, como las musculares. Son particularmente abundantes en el cerebro, alcanzando en el ser humano la cifra de 86 por 109 células, lo cual puede variar de acuerdo a la especie animal. Las neuronas de un individuo adulto además no suelen reproducirse, pero siguen siendo creadas en el cerebro a partir de células madres y células progenitoras. En dos ubicaciones del encéfalo únicamente, la zona subgranular del hipocampo y la zona subventricular, en un proceso llamado neurogénesis. Esto no significa que toda la red neuronal se reponga o restituya, ni que pueda hacer frente por sí misma a enfermedades que la deterioran, ya que las nuevas neuronas se ocupan de asuntos muy específicos, como el olfato. Las neuronas no son las únicas células nerviosas, sin embargo, comparten junto a ellas en el sistema nervioso las células gliales. Clasificación de neuronas Se puede clasificar los tipos de neuronas según el número y disposición de sus prolongaciones, multipolar, bipolar y por último, monopolar. Multipolar es la forma más típica. Las neuronas multipolares poseen el axón y varias dendritas que salen del soma. Bipolar posee dos prolongaciones, axón y una dendrita, que emergen de lugares opuestos del cuerpo celular. Y monopolar, una sola prolongación que sale del soma. En algunos casos, esta prolongación se divide en una porción dendrítica y otra axónica, denominándose a este tipo de pseudomonopolar. Según su función, las neuronas se pueden clasificar en sensitivas o aferentes, motoras o eferentes y interneuronas o intercalares o neuronas de asociación. Tipos de neuronas 1. Neuronas sensoriales Recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo, y la llevan hacia el SNC para que se pueda procesar. 2. Neuronas motoras Obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. 3. Interneuronas Solo se encuentran en el SNC. Conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas reciben información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten información a otras neuronas, ya sean motoras o interneuronas. Funciones Recibir señales Integrar las señales recibidas Comunicar señales a células blanco, músculos, glándulas u otras neuronas. Estructura de las neuronas Cuerpo celular Célula nerviosa Axón Dendritas Terminaciones sinápticas Extremo del nervio transmitor Patologías Enfermedad de la neurona motora Escreosis lateral anulofóbica Ea Esta enfermedad neurogenerativa afecta las neuronas motoras de la corteza cerebral Tronco cerebral Menos espinal Produce alteración en la sección del sistema motor con la heredad anulofóbica muscular y un variado grado de discapacidades. Su origen no está claramente identificado, por lo que no existe un tratamiento eficaz. Exigen de la enfermedad de la neurona motora No existe suficientes diferencias para determinar la causa principal de esta enfermedad Pero se han identificado diversos mecanismos de producción complejos que pueden consistir en una forma no existente Todos ellos tienen algo en común la acción del estrés oxidativo que daña selectivamente las neuronas motoras Que pues son las neuronas más vulnerables a este gran tamaño de demanda energética Así como un elevado nivel de impulsos Actualmente la fisioterapia neurológica permite mejorar el pronóstico de muchos pacientes con enfermedades que afectan al sistema nervioso El tratamiento del daño cerebral adquirido u otras enfermedades como la esclerosis múltiple o el Parkinson o el Alzheimer Estos requieren de estos profesionales Esta es una rama de la fisioterapia que se dedica al tratamiento de las alteraciones y lesiones ocasionadas por una afectación del sistema nervioso central o periférico y que afectan al movimiento Así tratará los diferentes trastornos motores afectados por una lesión a nivel sistema nervioso central Esto puede estar causado por un traumatismo una determinada enfermedad o como consecuencia de un accidente cerebrovascular